La Esperanza 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 a pensar de que se va a durar, la copa me inmamará, otro un bebé colgará. No me quejo de mi suerte, deseo que se va a durar, algo mía puede pagar, es que es ahí que se va a durar, toda la noche pensaba en que se va a durar, la copa me inmamará, otro un bebé colgará. Ese corazón marcó bajo, tendré miedo en mí, imposible mirar bien de estar, no va a ser. A los clave no era nada, a los nervios no, para siempre no hay ya, otro y te consolará. A los clave no era nada, a los nervios no, para siempre no hay ya, otro y te consolará. A los clave no era nada, a los nervios no hay ya, otro un bebé colgará. A los clave no era nada, a los nervios no hay ya, otro un bebé colgará. A los clave no era nada, a los nervios no hay ya, otro un bebé colgará. A los clave no era nada, a los nervios no hay ya, otro un bebé colgará. A los clave no era nada, a los nervios no hay ya, otro un bebé colgará. A los clave no era nada, a los nervios no hay ya, otro un bebé colgará. A los clave no era nada, a los nervios no hay ya, otro un bebé colgará. A los clave no era nada, a los nervios no hay ya, otro un bebé colgará. ¡Gracias! 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 Morena, ay, ay, morena tú eres el brillo de mis ojos y el timil reflejo de mi vida y el estar Morena, ay, ay, morena ¿Por qué no me permitas un minuto Pareció mal ni pensar que te debes ni pensar Yo vengo de decirte que te quiero A ver si me de de nuevo ya que me podí alcanzar Morena, ay, ay, morena Si me oyes treonando a toda hora Es porque estoy llenando pero sé tanto pensar Morena, ay, ay, morena Yo quiero que se unan nuestras almas Que te arturas siempre unidas llenas de felicidad Por eso yo te pido que me fielas Porque en ti encuentro una cita que no podía alcanzar Hace un año que no te veía Hace un año que no te abrazaba Hace un año que no te veía Hace un año que no te abrazaba 12 meses que tú no venías Hace tiempo que no te besaba 12 meses que tú no venías Hace tiempo que no te besaba Yo te esperaba, yo te esperaba Yo te esperaba, mi vida mía Siempre besaba, siempre besaba A donde andaba contigo no te veía Cuando yo tu carta recibía Soña Máquete Llega 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 Lle Pidita mía, dame un abrazo, ay que alegría, ay que alegría, mi corazón está hecho a pedazos. Yo te esperaba, yo te esperaba, yo te esperaba, mi hija mía, siempre pensaba, siempre pensaba, no pensaba, contigo no tenía. ¡Pidita mía, dame un abrazo!